Lo siguiente que vamos a mostrar que es el pronunciamiento del ex congresista Aurelio Pastor, congresista prista, respecto al codinome, supuestamente con este seudónimo con los que Jorge Barata tenía a cada persona identificada, ¿no? Dice lo siguiente, respecto a la información que viene propalando IDL, reporteros, debo decir lo siguiente, Barata en ningún momento dijo que yo podría ser pastor alemán. Mi nombre le fue sugerido directamente por el fiscal José Domingo Pérez, a lo que él contestó que no sabía que podría ser. Bueno, hay 71 codinomes, es decir, sobrenombres de personas que habrían recibido dinero, ¿no? Hay otro tuit ahí que dice lo siguiente, luego pidió que le pregunten a Martorelli, pues entonces que mañana que va Martorelli, se lo pregunten. Bien, es importante recordar que Martorelli era el jefe de la IRSA Norte, obra a la que se ha vinculado el codinome Pastor Alemán. ¿Será Aurelio Pastor, Pastor Alemán? Bueno, lamento que la fiscalía haya sugerido ilegalmente mi nombre. Cuando llegue la transcripción y se demuestre que el fiscal sugirió mi nombre, lo denunciaré porque él ha hecho hoy, lo que ha hecho él es un delito, ¿no? Se continúa usando esta investigación para perseguir a los adversarios del régimen. No se ha revelado oficialmente todavía si Pastor Alemán es Aurelio Pastor, pero ahí ya han salido algunos a responder, ¿no? Incluso Lourdes Flores ha dicho que también su nombre podría estar figurando en esta larga lista de 71 codinomes. Gracias.